El Señor me ilumina, a veces me tratan de meter unos paquetes, mira no voy esta noche por este y por esta, ay mira amigo no me engaña, mire hermano te dice una cosa, tengan cuidado nosotros los siervos de Dios, tenemos un descedimiento de Dios, no nos digan una mentira, diga la verdad, no, usted no quiere venir, escute, escute, se acabó, pero no, no diga una cosa que no es, porque Dios nos ilumina, yo hago sí, 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 pero no es que yo esté creyéndole, ¿sabes? Yo he visto que pasan así, ¿verdad? Nos reunimos y estamos aquí en este día de bendición, no sé, ¿verdad? Porque nuestra hermana Carmen Quiles, nuestra hermana Carmen Ruiz, nuestra hermana Carmen, perdón, nuestra hermana María, y María Quiles, y María Ruiz, y Carmen Ana, no sé por qué no han venido las tres, porque ellas nunca faltan, pero yo puse el memo desde el lunes, desde el lunes. So, con esto, voy a entregar una partecipal, pero quisiera decirle, ¿qué ustedes creen si nosotros, en un futuro, programamos una gira de grupo, y nos vamos por ahí para abajo, con un agua cualquilar, con aire acondicionado? A ver. ¿Ah? ¿Está bueno? ¿Cuántos cooperarían? Porque, miren, las taquillas hay que pagarlas, acuérdense de esto, si vamos a un sitio, hay que pagar una taquilla de entrada, si, si vamos a ir a un zoológico, o vamos a ir al jardín botánico, o algo parecido así, hay que pagar una taquilla, son las taquillas las que tenemos que pagar, sea 15 o 20 pesos, miren, esto es algo para fortalecernos como hermandad que somos, ¿amén? Diga, y puede llevarla a quien usted quiera, ahora tiene que pagar la taquilla.